Maite Delgado y Gilberto Correa Buenas noches Maite Buenas noches Gilberto ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos aquí esta noche reunidos en el grandioso Poliedro de Caracas Buenas noches Poliedro Para presenciar el Miss Venezuela 2008 Miss Venezuela 2008 Las participantes esta noche son las siguientes Tenemos como primera participante Julia Andreina Ella viene del estado Trapichito Y viene a representarlo ¿Yo? La segunda participante es la señorita Rafael Mesa Que viene de Boquerón Representando a la misma ciudad Su medida son 48, 32, 16 ¡Toni! Ahora, la tercera participante Juan Carla Maleira Viene del estado central Sus medidas son 90, 60 y ya reventó Y la cuarta y última participante Disculpen 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 que Maniga, maniga Pasemos a las preguntas Las preguntas Las preguntas ¿Las preguntas? ¿Maita, las preguntas? Las preguntas Yo hago la primera pregunta Yo hago la primera pregunta ¿Está para parar? ¿Está nervioso? Señorita Julia Si usted está en la calle Y ve que a un señor O una señora O un niño Se le caen 50,000 bolívares 50,000 bolívares ¡50,000 bolívares! ¡Fuera! ¡Le saco la perra! ¡Le saco la perra y los llevo! ¿Qué hace? Compro comida Compro comida Ay, la dieta Mel, perdona Jurados, califique Buena respuesta Mel, perdóname Señorita Rafael Mesa Si usted pudiera decidir Entre su hija Fuera lesbiana O una prostituta ¿Qué elegiría? ¿Prostituta? ¿Por qué mantendría? Mantendría la casa Muy buena respuesta Sí, voy a decir Siguiente Siguiente Señorita Juana Carla ¿Cómo está? ¿Qué del papo? ¿Segura de que va a ganar esta noche? ¿Cómo no? Con esto que tengo aquí Parece excelente, ¿no? La muchacha Su pregunta es la siguiente ¿Se acuerda un papelito? ¿Un papelito? ¿Qué tal? Pregunta es la siguiente Si estás en la calle Bueno, se me hizo una de trabajo en la calle Y ves Suspíos. Ahora, el segmento de... Ya va, ya va, ya va. María. Mojar un alfino. La moto de tonelita en paz. Ahora, modelín, traje de baño, por favor. La señorita Julia Sevilla, moderando. Rafael Mesa. También, modela. Ya, ya va. Y por último, la señorita Juan Carlos Maleiro. Poco perra, ella. Maite Delgado está indispuesto en este momento. Le sacó la perra. ¡Sus mío! Bueno. Samantha, ve a traducir. ¿Qué pasó? Bueno, disculpen. Maite, está dispuesta. Creo que fue al baño. Ya me morí. Este... María. No, yo voy a limpiar, porque esto está muy sucio. Samantha, chico, vamos allá. Ya. Bueno, vamos. 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 Chiqui. 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 Chiqui, ayúdame a decir los finalistas. Segunda finalista. La pibra. Sofía. Es la señorita... Trapichito. Julia Zerilla. ¡Oba, oba, oba! Tranquila. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Chiqui. Bien, que llora. Chiqui. Bueno, María, la primera finaliza automáticamente la otra participante es la MIS Venezuela 2008. Primera finalista. Señorita. ¿Pero no lo ponen en la bichata? Bueno, María, tú no entiendes que estamos presentando. No me voy a casar, 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 no. Bueno, 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 por favor. Y ni me pagan, te pasas. ¿Rasa de ruido? Va a empezar arroz con leche a las nueve. Sigamos. Primera finalista. Sacunchesta. La señorita. La señorita está nerviosa. Algo, algo, algo. Coño, no puedo con todo esto. Es la señorita. Dilo tú, chiquito. ¡Juan Carla Malheira! ¡No! Y en Venezuela 2008, en Rafael Mesa. ¡Vamos, vamos, vamos! Daniel, en la casa hablamos. La próxima me paga la limpiadita, ¿oyó? Maite Maite Y la muda, la muda ¿Y tú qué? Tus primeras palabras como Miss La Miss es yo, la Miss es yo Estoy muy alegre, agradecida con todo este público que me quiere Lo amo todo Tus primeras palabras Me voy a sacar la perra La perra La perra La verdad Tómala Es muy lejos y es muy pobre Me voy a sacar la perra Por eso te lo hablen muy en la lista Por eso te lo hablen muy en la lista Por eso te lo hablen muy en la lista Gracias Yo sé que hay ningún poder Te gané, perdona Cortala, cortala, cortala Ya cortaste Te gané, perdona Te gané